Racing 4, Albacete 1. El Racing también resucita. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y, por último, déjame tu opinión. Jesucristo no fue el único que resucitó anoche. También lo hizo el Racing, volviendo a ganar en un partido que quiso dominar de principio a fin, que salió desde el minuto cero a por los tres puntos. Salió con una intensidad que yo creo que prácticamente no había visto nunca, salvo en el partido aquel de Cartagena. Y el Racing se reencontró con la victoria, rompió varios maleficios, marcaron los delanteros, se marcó gol de penalti. Incluso con el marcador a favor, el equipo no se echó en exceso atrás, sino que también fue mirando a la portería contraria. En definitiva, una victoria de peso, la de ayer del Racing, y una victoria en la que, si la muerte de Jesucristo y la resurrección dieron paso a la creación de la religión cristiana, ayer la victoria del Racing y la forma en la que se consiguió dio paso a la religión José Albertista, porque ayer creo que José Alberto es el gran artífice de la victoria del Racing. La alineación, la mayoría probablemente se la hubiésemos criticado en la previa del partido, y una vez finalizado, prácticamente todo lo que hizo el técnico asturiano le salió bien. Vamos con la explicación de esto mismo que decía. Con Miquel Parera en portería, línea de cuatro en defensa para Unai Medina en derecha, Saúl en izquierda, centrales Rubén Alves y Germán. Doble pivote para Aldasoro e Íñigo, Jurgen como media punta, Vicente en la izquierda, en la derecha estuvo Arturo Molina y arriba el delantero fue Rocco Baturina. Le salió todo de cara a José Alberto, si a Saúl se le estaba criticando en la previa porque ya no estaba tampoco atacando bien, bueno, pues partidazo de Saúl, que incluso marca el segundo gol. La apuesta de Unai Medina, que la verdad que es un jugador que tiene bastantes haters, bueno, pues ayer se acascaó un partidazo y estoy seguro que aunque esté recuperado Dani Fernández el próximo partido, no hay entrenador capaz de sentar ahora mismo a Unai Medina. Volvía Rubén al centro de la zaga con Germán. Él siguió apostando por Germán a principio de su llegada a Santander y de nuevo es un jugador que por arriba se las lleva absolutamente todas y Rubén, que volvió a ser ese Rubén Alves que a todos nos encandiló en la gran mayoría de la temporada. El doble pivote, Aldasoro y Íñigo se atraron a robar balones. Es cierto que también les faltó quizás un poquito de precisión, pero su partido es muy bueno y yo creo que poquito que reprocharles en ese aspecto que es lo que se les pide fundamentalmente. Jürgen fue el mejor en una posición en la que a mí no me gusta. Me gusta más jugando más en el inicio de la jugada, no tanto en la finalización. Se casca un partidazo, fue fundamental en prácticamente toda la jugada de ataque de equipo. Volví a recordar a Pablo Torre en zurdo, pero volví a recordar a Pablo Torre y en eso creo que el Racing ganó un punto y aquí José Alberto, porque yo no veía para nada lo de Jürgen ahí, con Romo cuando jugaba ahí no lo veíamos. Igual también es que las apreciaciones o los matices tácticos que impone José Alberto también hace que veamos una mejor versión de Jürgen. En las bandas no sacrificaba a Pombo para meter a Jürgen, le salió bien. Siguió con Vicente, metió a Arturo que yo creo que hizo una buena primera mitad. Es cierto que con balón en alguna ocasión le costó, tuvo alguna imprecisión, pero el gol de Saúl viene después de una buena jugada de él con un tremendo disparo hacia portilla contraria, en defensa es un jugador muy sacrificado. Bueno, también bien le salió. Y luego la de Rocco Baturina, que también era otro jugador bastante criticado. Yo la verdad que le defendía bastante porque viendo cómo juega el Racing en las últimas jornadas me parecía una tortura ser delantero del Racing y en este partido Rocco consigue marcar el gol. Es cierto que luego ya acabó fundido, pero al delantero se le evalúa muchas veces por goles y aquí Rocco ha marcado gol. Después en el segundo tiempo metió a Mantilla para cerrar la banda derecha poniendo un E como extremo, siguió saliéndole bien. Metió también a Fausto Tienza al descanso para quitar a Arturo Molina y Fausto fue Fausto una vez más, más listo que el hambre. Hizo un partido de lo que siempre nos acostumbra hacer y muy bien. La aportación de Fausto muy buena también. Y quizás por ponerle un pero fue lo de Mateus Ayaz, que de 10 balones perdió 9, pero que no lo perdió, lo transformó en gol. Yo hubiese quitado a Mateus, de hecho, aunque lo hubiese metido de refresco, que es que no estaba haciendo nada al derechas y bueno, de repente se saca ese golazo y dice, bueno tío, ¿qué pasa aquí? El cambio final fueron Pombo y Peque, que apenas tuvieron participación en el partido, pero es una victoria que refuerza lógicamente a José Alberto. Vamos con el análisis del partido. El Racing empezó muy bien del inicio. Si es un 6-1 nadie puede decir nada, porque Arturo tuvo una clarísima en el área pequeña, tuvo también otra una y Medina, otro remate de Íñigo. O sea, el Racing tuvo muchísimas claras en la primera parte para poder irse al descanso con el partido más que finiquitado. Empezó marcando mediante un gol de Rocco Baturina, se fue, metió un pase filtrado Jürgen a Íñigo Vicente, que le dio un pase de la muerte a Rocco Baturina y a Porto Vacía. Remató a placer, estando donde debe estar el 9, porque a veces hablamos de, no, es que era de empujar. Sí, pero el delantero tiene que estar ahí, y ahí estaba Rocco Baturina para poder hacerlo. La jugada siguiente saca de medio el Oloacete, la echa directamente a saque de banda, la coge Arturo, la pega desde lejos, y decimos, ¿dónde va este tío? La pega Arturo, le llega la pelota a Saúl, la pega Saúl durísima, y al jaulón. Antes había tenido una parecida a Saúl, que al final remató un poco más blandita, que sacó un tremendo zurdazo, y conseguía perforar la meta de Barragán. A raíz de ahí el Racing sigue bien, pero el Oloacete se echa un poquito más arriba, y fruto de una imprecisión, yo creo, defensiva del Racing a la salida de un córner, consigue o la echa a cortas distancias, el Racing no se viene abajo, y en el tiempo de descuento de la primera parte le hacen un penalti. Es un córner desde la izquierda, creo que remata Rubén Alves, tiene el brazo extendido, un jugador del Logroñés, y por tanto no había discusión. Penalti, y esta vez sí, Íñigo Vicente lo transformó muy bien, engañó por completo al portero del Oloacete para hacer el 3-1. Con eso llegamos al descanso, es cuando se va Arturo lesionado para que entre Fausto Tienza, el Racing con más contención, con menos fútbol quizás, especialmente en los despejes, que las echaban prácticamente directas a saque de banda o al portero contrario, pero seguía conteniendo bastante el Racing. Tendrán más sensación de qué peligro real que generaba el Albacete. Llegó después esas ocasiones de Mateus allá, es que la verdad que tuvo 3-4. Definió fatal casi todas ellas, pero tuvo 3-4 para poder haber marcado gol. Y ese gol definitivo que llega ya a final de partido de Mateus con la zurda, la pone arriba, inapelable para Barragán y confirma con eso el 4-1 definitivo en un partido en el que el Racing se llevó de principio a fin. Hay varios gafes que se han quitado, el tema de que marquen tus dos delanteros, el tema de la gestión completa de partido, que al final ha sido para quitarse el sombrero ante José Alberto, también el poder transformar los penaltis y de nuevo lo que se volvió a ver es una comunión perfecta entre grada de afición, muy buenamente la grada de los campos de Sport del Sardinero y ahora esperar lo que daba de sí la jornada, porque el Sporting ganó y más o menos ya parece que se despide un poquito del descenso, pero si miramos la tabla clasificatoria, el Racing ahora mismo le saca 6 puntos a los puestos de descenso. La Ponferradina, ahí os lo pongo, tiene 35, el Racing 41, juegan esta tarde Leganés y Ponferradina, yo lo tengo clarísimo, que gana el Leganés. Mientras tengas más distancia con el descenso, va a ser mucho mejor. Fíjate que el Málaga ahora mismo consigue ganar este fin de semana al Villarreal, también puede meterse ahí en la situación de pelea, así que yo creo que cuanto más se meta el descenso, no tengo ninguna duda, por muy mal que esté Leganés, mejor que gane el Lega que no que gane la Ponferradina. Y ahora como siempre llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último dejadme vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el partido del Racing? ¿Qué os han parecido los nombres propios del encuentro? ¿La alineación? ¿Los cambios de José Alberto? En definitiva, lo que queráis aquí abajo en los comentarios o después en mis redes sociales. Muchas gracias como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.